Lléname de nuevo Estoy aquí, desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera de beber de ti Cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que amar Sus citas las muertes están enfermos por tu poder Queremos sentir, llénanos de ti Espíritu Santo, envuélvanos de ti Derrama tu gloria He esperado por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Llena este lugar Cuarto tu gloria Y cuando tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que volar Sus citas las muertes están enfermos por tu poder Ven, ven, ven Queremos sentir, llénanos de ti Ven, 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 ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Justifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí Hoy el Espíritu Santo va a ser algo nuevo en tu vida, en tu casa, en tu familia Si lo crees, amén Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven Llena este lugar, llena Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 ven Llena este lugar, ven, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven Llena este lugar, ven, ven Oh, 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 oh Hermanos, queremos más de ti, oh, Santo Espíritu, oh, no queremos más de ti. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, que espera de beber de ti, canta la iglesia al rey. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento, que espera de beber de ti. Amén. 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 Tu gloria me asciende a un lugar Toda la tierra te aleja Resucita los muertos Están eternos por tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Vuelvenos de ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Y cuando Tu gloria me asciende a un lugar Toda la tierra te aleja Resucita los muertos Están eternos por tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Vuelvenos de ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Y cuando Tu gloria me asciende a un lugar Toda la tierra te aleja Necesita los muertos Están eternos por tu poder Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu Santo Vuelvenos de ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Y cuando Tu gloria me asciende a un lugar Toda la tierra te aleja Necesita los muertos Necesita los muertos Están eternos por tu poder Te guardamos por ti Ven, ven, espera Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ve Y llena, 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 llena Y ven, 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 es mi tu salto Ven, ven, es mi tu salto Ven, 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 llena y se tu tu Ahora, ahora, si el Espíritu de Dios está descendiendo Está haciendo su obra Ahora, que nada te detenga Abre tu boca, abre tu boca Porque hay bautismo del Espíritu Santo en esta mañana Que nada te desconcentre El Espíritu del Rey está aquí Ha soplado al viento de vida Ahora, 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 sí, 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 sí Se rompen las cadenas Ahora, ahora, fluye el Espíritu de Dios Atentos pastores, vamos Ahora, 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 sopla, 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 sopla Fluye, 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 flu Me llame, me llame todo, amor Me llame, rellame todo, amor Me llame, me llame todo, amor Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu poder Je n'aimé, je n'aimé, je n'aimé con tu amor Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu poder Je n'aimé, je n'aimé, je n'aimé con tu amor Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu poder Je n'aimé, je n'aimé, je n'aimé con tu amor Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu poder Je n'aimé, je n'aimé, je n'aimé con tu amor Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu Con tu poder, Señor Je n'aimé, je n'aimé, je n'aimé con tu amor Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu La iglesia declara en esta mañana Je n'aimé, je n'aimé, je n'aimé con tu amor Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu poder Je n'aimé, je n'aimé con tu Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia Je n'aimé, je n'aimé con tu poder Je n'aimé, je n'aimé con tu Je n'aimé, je n'aimé con tu presencia 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 Hay cánticos nuevos que fluyen de tu boca Porque el Espíritu está llenando, está llenando Y hay cánticos nuevos, hay cánticos nuevos Regózame, regózame, regózame Regózame, regózame Grito de libertad, hay gritos de libertad Hay gritos de libertad, las cadenas se rompen Aleluya, 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 aleluya Oh, 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 si Señor, si Señor Oh, 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 si Señor Encuélvanos, envuélvanos, 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 envuélvanos Llename, lléname, lléname con tu amor Je n'amé, je n'amé, con tu te cesseras Je n'amé, je n'amé, con tu amé Je n'amé, je n'amé, je n'amé Je n'amé, je n'amé, con tu te cesseras Je n'amé, je n'amé, con tu amé ¡Ay, grito de guerra! ¡Ay, grito de libertad! ¡Ay, grito de libertad! ¡Ay, grito de libertad! Que se escutte tu voz, iglesia ¡No la escucho! ¡No la escucho! ¡Maravilloso eres! ¡Maravilloso eres! Gracias.